Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un fashion haul de la tienda de Shein, de la página de Shein. Por aquí tengo mi cajita, muchachas, que estuve pidiendo bastantes cositas. Esta vez lo vamos a estar sacando de la caja, así como vienen en las bolsas. Muchachas, esta vez pedí ropa, zapatos, bolsos, de todo un poco. Pero les voy a estar dividiendo este video en dos partes, ya que la otra parte todavía no me llega. O sea, aquí nada más tengo menos de la mitad. La otra parte viene en camino, muchachas, así que vamos a comenzar con este haul de Shein. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando toda la información de la página. Links directos, por si algo te gusta de lo que vas a estar viendo en este momento, pícale el link y te lleva directamente al artículo. Y por aquí te voy a estar insertando este código de descuento, nuestro código de descuento para que lo puedas utilizar en cualquiera de tus compras. Y te ahorres un 15% de descuento en la página de Shein. Aprovecha que Shein tiene los domingos envío gratis a partir de una compra mínima de $399 pesos. Y pues te va a salir mucho más barato. Utiliza el código, lo compras en domingo, compras lo que quieras por menos dinero. Toda la ropa siempre viene en su bolsita con el nombre de la página Shein. En esta ocasión, muchachas, pedí un jumpsuit, un enterizo bien bonito, bien bonito en color azul. Porque ustedes saben que ahorita estamos en temporada de lucir colores, de lucir llamativas. Como en este momento traigo un jumpsuit, un mono de short en estampado de flores con rosita verde. Y me puse encima este oversize blazer, oversize en color verde. Que también mi ropa que traigo puesta en este momento es de Shein. También se los dejo en la cajita de información por si te interesa. Nuestra primer prenda es esta que está por aquí. Que es un jumpsuit, un enterizo de pantalón con las piernas descubiertas de cintitas cruzado en la parte de enfrente. El color azul es bello, precioso que se mire este color. Ustedes pueden verlo. O sea, bien, bien bonito el color azul. Me lo quería poner ahorita, pero dije no. Nos ponemos hoy de verde mejor. Y este yo ya lo tengo, mis chulas. Yo ya lo tengo igualito, pero en tono verde militar. Y lo vi que tienen en varios colores y lo agarré en ese tono azul. Porque dije, se ve bien bonito y me gustó como se me miró. Así que pues lo volví a pedir. Pero en otro color. Y yo esta vez lo pedí en talla mediano. Y la vez pasada igual lo pedí en talla mediano. Sí, en talla mediano. Y yo digo que nos va a quedar súper bien. Flojito como debe de ser porque ese tipo de prendas es flojita. Trae elástico en la parte de la cintura. 10 de 10 para este romper que se ve precioso. Ok, vamos con la siguiente bolsita que dice Shein, Shein. Como ustedes le digan muchachas, no se me compliquen como ustedes le quieran decir. Porque mucha gente le dicen diferente. Shein, Shein. Recuerden que en la cajita de información les dejo toda la información muchachas. Y también en el primer comentario fijado para que sea mucho más fácil para ustedes. Van a los comentarios y checan ahí. Les dejo los links de todas las prendas y nuestro código de descuento para que lo aprovechen. Se ahorren money money. Dinero, dinero. En cualquiera de sus compras en Shein. En Shein. Miren muchachas, por aquí viene este que es un blazer vestido. Pero yo lo pedí en talla mediano. Este para utilizarlo como si fuera un blazer normal. Ya que yo tengo este mismo en tono rosa. Que por aquí les voy a dejar una fotito si lo encuentro. Pero este blazer vestido es un vestido literal. Pero aquel yo lo pedí en talla large. En talla grande para que me quedara flojito y más grande. Y me quedó perfectamente bien como vestido. Pero este lo pedí más pequeño. En una talla menos. Para ponérmelo como un blazer. Como un saquito nada más. Viene así su cinturón. Y en la parte de las mangas viene velito transparente. Está muy bonito. No trae forro por dentro. Pero está precioso. 10 de 10 para este blazer también. Al igual que nuestro jumpsuit. Ok, vamos con lo siguiente. Que por aquí tengo otra bolsita de resellable. Y por aquí viene un conjunto que ya utilicé muchachas. Este conjunto muchachonas. Es de un pantalón estilo palazo suelto. Esos que están utilizando bastante. Y es estampado de flores. Se ve bien bonito. Ya lo utilicé el fin de semana. Ya lo vieron ustedes por Instagram. Que les mostré un videíto. De cuando lo traía puesto. Miren las piernas se ven hermosas. Es pierna de elefante. De esas que viene flojito. Está precioso el estampado. Precioso. Se los recomiendo 100%. En la parte de adelante viene así. En la parte de atrás trae elástico. Pero trae cierre. Pero me encanta la parte de abajo. Como viene el diseño de flores. Y este es su topsito mis chulas. Su topsito que viene con cintitas que se cruzan en la parte de la espalda. Yo lo pedí en talla mediana. Y me quedó perfecto. Como mandaba hacer. El siguiente mis chulas. Es este otro conjunto de tres piezas. Que es igualito a otro que también ya tengo. Que por aquí te dejo la foto de la anterior. Es en color azul. Y esta vez lo pedí en color café. Porque lo tenían en este color cafecito. Y se me hace muy bonito. Lo pedí en talla mediana. Y me queda perfecto. O sea este no me lo he medido. Pero el otro azul. Es el mismo. Y me gustó tanto que lo pedí de nuevo. Pero en color cafecito. Es hermoso. Viene así su topsito. Viene lo que es sus pantalones de pierna ancha. Elástico en la cintura. Y una camisita. Así es. Una camisa trae botones. Es así flojita. Está bien bonito muchachas. Por eso lo volví a pedir nuevamente. Miren. Les voy a enseñar de cerca la tela. Trae elástico. Súper padre. Trae bolsos en los costados. Así que perfectamente se saca un 10 esa prenda. Y además luce bastante puesta. Me gustó bastante. Por eso lo pedí en ese otro color. 10 de 10 para ese conjunto. Ok. Vamos con el siguiente. Que por aquí tengo otra prenda. Que es en color amarillo. Porque estamos en la temporada. Donde se utilizan colores estampados. Pues andamos súper coloridas. Yo lo sé. Casi casi me siento como el señor de la máscara. Pero en fin. Me gusta como se mira el color verde. Si hay mucha gente que no le gusta. Y creen que me veo demasiado llamativa con el color. Bueno. Pues ni modo. Ahí disculpen ustedes. Pero a mí me gusta el color. Ok. El siguiente es un conjunto. Que viene una falda en color amarillo. La falda es bastante, bastante larga. Tiene forro por la parte de adentro. Trae cierre en la parte de atrás. Es una falda súper larga. Con una abertura en la pierna. Que lo hace lucir bastante bonito. Primaveral. Playero. Trae toda la pierna abierta. Que me encantan ese tipo de faldas. Que sean maxi. Pero que tengan pues su respectiva abertura en la pierna. Pues para enseñar un poquito de pierna. ¿No? Para que no esté tan cerrado. Porque aparte de que las maxi faldas. Pues son bastante largas. Queremos enseñar un poquito de piel. Ok. Por aquí viene este otro. Que este es su topcito de la parte de arriba. Manguitas acampanadas. Cortitas. Viene aquí este lazo. Que se amarra en toda tu cintura. Y el color es bello. Este me lo voy a estar poniendo luego luego. Porque me gustó como se mira. Y además me encanta el color amarillo. Me encanta el color verde. Todos los colores me gustan. Me gustan todos los colores. Pero ustedes saben que mi preferido siempre será el blanco y el negro. Pero es que estos colores. Perfectos para la temporada. Para 10 de 10. Porque la calidad está buena. Y además trae forro por dentro. Punto a favor. Ok. Vamos con el siguiente. Que es en color verde. Al que traigo también en este momento. En color verde. Y pedí otro. Pero no es el mismo. Este es como un estilo más desenfadado. Más como para andar en casita. O salir así coquetas a la calle. Pero más desenfadado. Porque es una camisa. Este es un blazer. Pero este es una camisa. Que el color es muy similar. Es una camisa. Miren. Trae así botones. Cuello. Y la manga bastante flojita. Y grande. Miren. Trae esta manga con varios botones aquí. Varios botones. Y la calidad de la tela. Pues es una tela de camisa. No sabría decirles exactamente. Yo la pido en talla mediano. Se ve perfectamente bien. Pues oversize. Porque así es como yo lo había visto en la página. Y la parte de abajo viene así. Shorts. Pero la diferencia de este que traigo puesto. Que traía sus shorts. Eh. Ay. Este cabello se me está saliendo. Ok. Ya. Listo. A la diferencia de este que traigo puesto. Trae sus shorts como más formales. Más de vestir. Con pretina. Y súper padre. Estos son como. Como les digo. Más como. Más informales. Vienen elástico. La parte de la cintura. La tela como tipo camisa. Está bien padre. Con unos tenis. Con unas sandalias. Me gusta. Me gusta como se ve. Y el color es muy parecido al que traigo. Es un verde. Este muchachos. Es otro conjunto. A mí me gusta agarrar mucho conjunto. Porque. Son algo que tú puedes combinar de diferente manera. Ya sea en conjunto completo. O la parte de arriba con otra prenda abajo. O la parte de abajo con otra prenda arriba. Y así. Este es un conjunto de pants. Un conjunto cómodo. Viene así sus pants en color gris. Con la parte de los costados en color negro. Trae elástico en la parte de la cintura. Elástico en la parte de los tobillos. Y en los costados viene así miren. Con una franja negra. La calidad de la tela está padrísima. Me encanta como se miran estos pants. Se ven calientitos. Pero ni tampoco tan exagerados. O sea perfectos para ahorita. Y la parte de arriba. Es este que está aquí. Que es un cardigan. Como ustedes le digan. Yo digo que es un cardigan. Una gabardina. Una. Sí. Porque es así miren. Larga. Es larga. 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 Trae bolsos en la parte de enfrente. Este yo lo pedí en talla mediano. Y yo creo que nos va a quedar súper bien. En la página se veía que era grandecito. Flojito. Y yo creo que se nos va a ver bien. Miren. Está bien bonito. Me gustó. Se ve igualito como se miraba en la página. Así flojito. Cómodo. Como cuando tenemos alguna diligencia. Y no queremos arreglarnos tanto. Pero tampoco queremos vernos tan fachosas. Pues yo creo que estos conjuntos quedan perfectos. Me gustan este tipo de conjuntos de shins. Cómodos de pants. Ok. Vamos con el siguiente. Que por aquí tengo esta bolsita. Y como pueden ver es de la línea de Mood. Que es la línea Premium de Shein. Y en esta ocasión vi este blazer. Que dije. Oh por Dios. Oh my God. Este blazer tiene que ser mío. Y de ustedes también. Porque miren. Que belleza de blazer. Es un tono de blanco aperlado. Tipo huesito. Precioso el blazer. Muchachas. Bello. Divino. Excelente calidad. Los botones. Los puños. Las mangas. El acabado. Absolutamente todo está perfecto. Tiene forro por la parte de adentro. Está bien bonito. Trae sus. A sus botoncitos de repuesto. Que es lo que me gusta. Que siempre traen. Todos los botones de repuesto. Trae aquí lo que es sus botones. Trae su etiqueta. Mood. Que es la línea Premium de Shein. La línea un poquito de mejor calidad. La un poquito más elevado el costo. Porque pues estás pagando la calidad de la prenda. Está hermoso. 100% recomendado. 100 de 10 para este blazer preciosísimo. Ok. Vamos con lo siguiente. Que por aquí tengo este otro. Muchachas. Que este es un bolso. Viene en su bolsita de plástico. Y bolsita cubre polvo también. Que este ya lo estoy utilizando también. Mis chulas. Con el conjunto beige de florecitas. Que se vea súper bonito. Miren. Es este bolso. Está precioso. La calidad se ve súper bien. Se ve bien bonito. Se lo voy a enseñar de cerquita. Para que lo miren. Miren qué belleza de bolso. Está precioso. Es como acolchonadito. Bien bonito. Las cadenas. Muchachas. Miren. Las cadenitas que trae. Las estas agarraderas. En la parte de aquí de enfrente. Se abre así. Así. Y trae bastante espacioso. Por la parte de enfrente. Trae una. Dos divisiones. Y un cierre con otra división. Está precioso el bolso. 100% recomendado. 10 de 10 para este bolso. Vamos con el siguiente. Que viene por aquí. Estos jeans. Porque ustedes saben que a mí me encantan los. Pues skinny jeans. Es una prenda que utilizo demasiado. Así digan que ya pasaron de moda. Que los skinny jeans. Que solo los mom jeans. Boyfriend jeans. Pues a mí me gustan mucho los skinny jeans. Y jamás lo voy a dejar de utilizar. Están preciosos. Calidad. Súper bien. Es una tela stretch de mezclilla. Me encantan. Todos los skinny jeans que he pedido en la página de Shein. 100% recomendados. Me gustan que tienen tiro alto. Que vienen súper bien. El tiro de este se ve altísimo. O sea. Perfecto. Si tú buscas unos jeans. Que de verdad tengan tiro alto. Te lo recomiendo. 100% estos jeans. Bien bonito. Bien. Bien bonito. De la parte de abajo. Pues se ve pegadito. Yo creo que nos va a quedar perfecto. Este yo lo pedí en talla small. En talla chica. Ya que yo siempre pido talla extra chica. Pero muchas de ustedes me dijeron. Gemi. No te pidas extra chica. Porque te puede dañar. No sé. La circulación. La piel. Y quizás si tienen razón muchachas. Muchachos. Mis chulas. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó. Ya sabes. Regálame ese dedito arriba. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Ya que YouTube a veces como que no quiere notificar. Cuando subimos video nuevo. Mis chulas. Así que activen la campanita de notificaciones. Puedes compartir mis videos por tus redes sociales. Con la amiga. La prima. La tía. La novia. Con la sobrina. Con quien tú quieras. Me harías inmensamente feliz. Síganme todas mis redes sociales. Que en todas estoy como Gemi Sky. Instagram. TikTok. Y Facebook. Estamos súper activas. Para que me vayas a seguir por allá. Subimos videítos. Fotitos. Reels. Outfit del día. Y todo un poco. Sorteos. Vemos a seguir por allá. Por allá hacemos en vivos. Más seguido. Cuídense muchísimo mis chulas. Les quiero mucho. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Les mando. Muchos, muchos besos. Espero que este video les haya gustado mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.